Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad Cada momento lo haces especial y ya eres mi persona favorita Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso me traigo algunas palabras que renuncerte No soy ningún poeta, ni busco impresionarte Es que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si siento luz, pero te veo Buenas noches, you in the back ¡Riquísimo! Yo quiero que te quedes en mi amor Con este cuidado, en cualquier concierto en el que no me llegas a veces Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas tú Me haces feliz en un segundo